Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la fecha 23 del torneo 2023. Esta fecha ya destacamos la victoria de Die Strongs 4-0 ante Real Santa Cruz, un Die Strongs renovado, que fue el director técnico Formosinho, y pues una maquinita similar al equipo que empezó bastante bien el torneo de este año, ¿no? Pero bueno, hay que decir también que Real Santa Cruz no fue ni la sombra del equipo que visitó el Hernando Siles los últimos años. Y por otro lado, la gran victoria de Aurora contra Bolívar. Aquí una cosa, ¿no? Los que exigen a Bolívar que juegue de la misma forma en Libertadores que en División Profesional, yo les digo, no es el mismo equipo. En División Profesional recuerden que utiliza un sub-20, y por más que digan que Oceda, que Villarroel, que Chávez, que Paz, que alguno de los otros sub-20s pues ya se ha ganado el puesto en los titulares, lo cierto es que contra Atlético Paranense, por ejemplo, no utilizó a ninguno de los juveniles, ¿no? Ni en La Paz, ni en el partido en Brasil, entre los titulares me refiero. Pues bueno, eso, gran victoria de Aurora. Pero no son los resultados de la fecha 23, ha descansado Visterman. Viernes 11 de agosto, Bacadíes 0-0, Universitario de Vinton, Bacadíes que se está complicando, la verdad, cada vez más y más. Sábados 12 de agosto, 15-0-0, Olgo Arredi 3-3, Nacional Potosí. Partido con polémica porque aún no sabemos por qué le han anulado un gol a Nacional Potosí, ¿no? Pues no se sabe realmente qué es lo que pasó. Había abierto el marcador Donnie Romero en el minuto 6, luego José Martínez en el minuto 12, colocaba el 2-0 y la verdad es que no lo estaba pasando por encima, era un partido bastante igualado, solamente que Donnie Romero aprovechó, no hay un error de la defensa, y José Martínez entró solito. Nacional Potosí no se desesperó, tranquilo, Saulo Luguer en el minuto 36, en un error del arquero Roca de Olorredi, y en el minuto 51, otro error del arquero, creo, para mí los dos errores, 2-2, y Tommy Tobar en el minuto 68, colocaba el 3-2, luego Donnie Romero en el minuto 82, un tiro libre penal, que la verdad es que fue tiro libre penal, colocaba el definitivo 3-3. 17-30 tuvimos Aurora 2-1 Bolívar, Jay Reynos en el minuto 26, abrió el marcador, también ahí se durmió en la defensa de Bolívar, Francisco Da Costa, un golazo en el minuto 39, empataba el partido, y nuevamente Jay Reynos en el minuto 76, le daba la victoria a Aurora. Oriente Petrolero 2-0, Real Tomayá, puesto a las 20-0-0, Daniel Rojas en el minuto 44, Jonathan Cristaldo en el minuto 53, y Real Tomayá, porque la verdad es que le falta jerarquía, creo que con un poco más de jerarquía, podría incluso ganar algunos partidos, como lo ha venido haciendo en las últimas fechas. El domingo 13 de agosto, Libertad Garamá Moré 0-1, Independiente, Antonio Santos en el minuto 87, el único gol, un partido que Libertad Garamá Moré lo intentó, pero no pudo, Independiente terminó sacando una muy buena victoria. 17-30, Dieztrongas 4-0, Real Santa Cruz, Enrique Triverio en el minuto 10, Gabriel Sotomayor en el minuto 23, golazo, Luciano Orsino en el minuto 30, Gabriel Sotomayor en el minuto 53, otro golazo, marcador en el definitivo 4-0, un partido que pudo haber acabado 10-0, la verdad es que Dieztrongas desperdició varias opciones de gol. 19-30, Royal Parry 4-1, Guavirá, Bruno Miranda en el minuto 6, marcaba el primero para Royal Parry, Alejandro Meliana en el minuto 18, lo empataba para Guavirá, luego Manolo Amoroso en el minuto 24, le daba el 2-1, Federico Seleche el 3-1, en el minuto 29, en el segundo tiempo, cuando se acababa el partido, José Correa en el minuto 90, más 3, le daba el definitivo 4-1, Diego Guavirá ya se ha ido al director técnico Guy, por si acaso, está buscando entrenador también. Buenos 14 de agosto, Blumink acaba de empatar 1-1 con Palma Flor, Gastón Rodríguez en el minuto 61, abría el marcador para Blumink, luego Fernando Luna en el minuto 90, más 3, le daba la victoria, bueno, el empate a Palma Flor, un Palma Flor que llegó pues ya sin Pizano, que recibió contrato, vamos a ver en qué acaba Palma Flor, no cómo termina el torneo, porque varios jugadores ya planean también seguir los pasos de Pizano, y un Blumink que uno creía que estaba bastante recuperado, pero la verdad es que no sé qué pasó, se confió, no sé por qué sacó a Aris Mendy, a menos de que esté lesionado, pero sacó al mejor jugador, cayó un poco, y Palma Flor pues con lo que tenía, logró el empate. Así está la tabla de posiciones de este torneo, 10-46 puntos, estaría clasificando a la Libertadores en estos momentos, con Bolivia 1, le saca 6 al segundo, que es Nacional Potosí, que no ha aprovechado sus oportunidades, le saca 7 al tercero, Olvoredi que está con 39, y le saca 8 a Bolívar que está con 38, Olvore está con 34, Lomizucarreal Santa Cruz, Independiente 31, Universidad de Vinto 28, Visterman 27, Oriente Petrolero, Real Tamayapo tiene 26, Royal Party, Palma Flor tienen 24, Blumink tiene 22, Vaca 10, Iguavira tienen 21, y Libertad Gramo Moret tiene 20 puntos. Y así la situación. Y vayamos a ver la tabla del punto promedio, y aquí recuerden que el mejor ubicado en esta tabla, si es que no es, ¿qué se llama? Si es que no tiene premio en Libertadores, pues se va a Libertadores 2, Libertadores 3 sería para el segundo mejor ubicado, Libertadores 4 es para el campeón de la Copa Tigo, luego empieza la departija de Libertadores, de Copa Sudamericana, aunque el subcampeón del torneo en estos momentos sería Nacional Potosí, sería como Copa Libertadores, no, sería como Copa Sudamericana 1, y es que no ha conseguido Copa Libertadores, no, es que Nacional Potosí estaría ahí, y entonces, como el mejor ubicado Sudamericana sería para Aurora, Real Santa Cruz y Visterman, y así sería, a ver nuevamente, y Strongest, Bolivia 1, Copa Libertadores, luego el mejor ubicado, no luego Nacional Potosí, sería Bolivia 1 con nuevo Sudamericana, luego el campeón de la Copa Tigo, que no sabemos quién va a ser, sería Copa Libertadores 4, eso está, Alvaro Reddy estaría en Copa Libertadores, como Bolivia 2, Bolívar estaría en Copa Libertadores, como Bolivia 3, Aurora estaría en Copa Sudamericana, como Bolivia 2, Real Santa Cruz estaría en Copa Sudamericana, como Bolivia 3, y Visterman estaría en Copa Sudamericana, como Bolivia 4, eso sí, en el tema del descenso, Bacadí está en descenso indirecto, Palma Flor está en descenso directo, lo mismo que Libertad Grama Moré, y la verdad es que son los tres clubes, que creo que, entre los tres se va a resolver, no veo visos que Bacadí pueda mejorar, tampoco Libertad Grama Moré, y Palma Flor, con lo que se están yendo jugadores, entonces hasta cuando más pueda sostenerse, como equipo, luego, eso favorece bastante a Guavira, Oriente Petrolero, Blum, Real Tomayapo, que la verdad es que, no tendrán un equipo espectacular, pero bueno, van a tener un equipo con el cual, salvar la categoría, la fecha 24, va a descansar Royal Party, empieza este viernes 18 de agosto, Palma Flor versus Aurora, oportunidad para que Aurora siga sumando, sábado 19 de agosto, Real Santa Cruz versus Oriente Petrolero, pues, la bestia negra de Oriente Petrolero, siempre ha sido Real Santa Cruz, en los últimos años, en los últimos torneos, vamos a ver qué pasa aquí, Bolívar versus Libertad Gramo Moré, vamos a ver Bolívar, cómo enfrenta este partido, porque recuerden que Bolívar, ya el siguiente martes juega contra Internacional, así que vamos a ver qué es lo que pasa, Independiente versus Bacadíes, lo pueden sepultar ahí a Bacadíes, domingo 20 de agosto, Universitario de Vinto versus Alvarredi, lindo partido este, Nacional Potosí versus Vistamán, otro lindo partido, y el Guavira versus Diestronges, donde Diestronges puede hacer leña del árbol caído, y Diestronges derrotar definitivamente a Guavira, lunes 21 de agosto, Real Tomayapu versus Blumink, también otro lindo partido, interesantes los dueles que se están dando, en la fecha 24, total de goles, 23 en esta fecha 23, total de goles ya 494, con 17 goles, Donnie Romero, el goleador del torneo, de Alvarredi, con 15 goles, Martín Plox, de Nacional Potosí, y Enrique Triverio, de Diestronges, son segundos, con 14 goles, Tomay Tobar, de Nacional Potosí, con 13 goles, Jey Reynoso, de Aurora, y Roni Fernández, pues nunca más volvió a convertir goles, bueno, así está el fútbol boliviano, vamos a ver qué es lo que pasa, la verdad es que Diestronges, si es que no sale campeón esta temporada, yo creo que ya, hay que pensar más que una limpia, que no sale campeón esta temporada,